¡Gracias! 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 ¡Bien Cata! ¡Gracias! ¡Bien Aldi! Gracias por ver el video Bien, Meli Bien, Maka No, no, fui yo, fui yo, perdón No, ya está con mi peso Me asusté por un segundo Bien, Aldi Vale, Cami, volvé Bien, Cami De Meli Estoy profesor de educación física No cobro nada No hay nada para mí Yo te lo hago Sí, me haces un favor Porque estoy tratando de buscar lo que hice conseguido Y yo, digamos, lo que hago es... No sé si te devuelves, fui a la federación y había... O para ver en DVD Eso, lo que... En DVD Bueno, no te da ningún problema No, sí voy a todo lo partido El otro día me lo pidieron en curso porque le están dando... Tratando de darle... ¿Cómo se llama? Y hay algunos otros que me lo piden también para ver las cosas que hacen Claro Yo te lo preparo Bueno Definitamente agradecido No, y más, sí Enseñar Justamente el otro día habían publicado que este año... Deportes de... Con eso Bueno ¿Qué más? Tratando a que trae buscas las computadoras Yo lo pongo a hacer y... Sí, pero tenés que buscar y ya No hay ningún... No tengo bien... Bien catalogado porque si no me vuelvo loco Bien, Yara ¡Venga, mi! Había una apuesta y no sé si hacían algún gol Parece que la acaban de perder Tengo varones y mujeres, pero tengo más mujeres que varones Sí, sí, porque esto está considerado cuando hay que ser muy hombre para jugarlo Porque el roce que hay en... Más como a la velocidad que va la pelota Sí Y si ves de afuera Acá te quedás dormido Y los cuerpos que tienen No, sí, sí Bien, Camila ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias. Gracias.